Bienvenidos sean todos al canal, yo soy la fuente. Las energías del multiverso obedecen a leyes físicas bariónicas y no bariónicas que definen caminos lógicos y autosostenibles. Así que podemos decir que toda la red del multiverso es inteligente, pero eso no significa que esta inteligencia esté representada por un ser personificado, como la gente quiere creer. Porque no es así. Esta inteligencia es la suma de muchas redes neuronales y materiales, que sostienen diversos planos de existencia mucho más allá del multiverso. Sus fractales de pensamiento y energía se proyectan por todo el multiverso, porque el pensamiento genera energía que se manifiesta de alguna manera en el multiverso. En las diferentes capas del multiverso, hay cúmulos de estrellas y galaxias que, debido a la energía acumulada, acaban conformando los patrones de conciencia cósmica en cada cuadrante. Sí, los átomos. Toda la materia y la energía de las galaxias son emanados a través del reino de Eva. Del mismo modo, los pensamientos y las ondas acaban conformando el llamado inconsciente colectivo de las galaxias y los cuadrantes donde se ubican, ya sea en el plano físico o en el inmaterial. Nunca olvides que la estructura atómica genera movimiento y energía, y esta estructura representa el universo débico que generará los patrones abordados en el universo de la magia, y los patrones de conciencia de los Devas y de las inteligencias asociadas a los diferentes reinos naturales de la Tierra. Esta correlación debe ser amplificada al nivel universal y no sólo al nivel planetario. En la comprensión lineal de la humanidad, dentro de la estructura del llamado universo bariónico, hay siete superuniversos manifestados, equivalentes al universo que conoces, y la Vía Láctea con características físicas y químicas similares. Pero estos siete superuniversos tienen otras estructuras mucho mayores. La materia bariónica, que se refiere al plano físico, al universo. La materia oscura que perfora el diverso plano astral, y la energía oscura que envuelve el plano inmaterial de la creación física. ¿Podemos decir, de forma simplificada, que estas tres estructuras son la parte externa de la llamada fuente que todo lo es? Pero aún así, faltará el despliegue del multiverso, porque cada pliegue del tiempo y del espacio se emana en cuadrantes separados que interactúan entre sí de forma muy parecida a cómo funciona conjuntamente el ADN de todas las razas cósmicas. Existe una interacción entre el plano físico del ADN y sus desdoblamientos etéricos, más allá de la fisicalidad, y mucho más allá del plano terrestre. Los siete superuniversos manifestados forman parte de un conjunto mucho mayor de cúmulos inmateriales, que representan sólo el 4% del resto del multiverso inmaterial, que, por razones de precipitación gravitatoria de masas, han eclosionado en una boya Dakar. Y a partir de esta eclosión parcial, se formaron los siete superuniversos, generando así el multiverso que aún se está formando dentro de estos siete superuniversos, y en el resto de los espacios que no están formados o creados para la percepción humana. En otras palabras, un futuro relativo a un no precipitado. Cada universo es una aglomeración de materia y energía, generando automáticamente un patrón de conciencia, con sus propias cualificaciones y características, a medida que la densidad de materia se aglomera en diferentes estructuras llamadas cúmulos de universos locales. El volumen de energía y radiación emanada genera la red neuronal cósmica de cada superuniverso, confiriendo su identidad y emanación dentro de su propia fuente que todo lo es. Pero los siete superuniversos giran gravitacionalmente alrededor de otra estructura mucho mayor, cuyo eje central sostiene y comparte multidireccionalmente toda la información de cada uno de estos siete superuniversos. Este núcleo se llama Havona-Shantar, que promueve el intercambio de información y energías, constituyendo la parte neural más grande, que también es una fuente que lo abarca todo, mayor que la fuente de cada universo local, pero con total independencia e interacción. Orbotón es el séptimo superuniverso, con una órbita un poco más externa que los demás superuniversos que orbitan el centro generador Havona-Shantar. La estructura de cada superuniverso se compara a una esfera multidimensional, que contiene miles de sectores y espacios internos, donde se forman universos internos con leyes y configuraciones propias. El supercúmulo de la Aniaquea, que abarca aproximadamente 100.000 galaxias en más de 520 millones de años luz, representa parte del universo local de Nevadón y sus vecinos más cercanos. Estas estructuras son como burbujas de tiempo y espacio en el universo, con sus campos de polarización gravitacional, que sostienen las realidades paralelas como una secuencia de burbujas, una dentro de otra. El movimiento del tiempo y del espacio genera una interacción directa con la red neural de todas las inteligencias que existen dentro de cada superuniverso, propiciando el movimiento de la vida y las experiencias, siguiendo los programas definidos para cada cuadrante. La curvatura de las diferentes líneas de energía y tiempo-espacio dentro de cada superuniverso alimenta la red neural cósmica con información definida por la fuente que todo lo es. Un supercomputador con toda la información existente en cada multiverso, interactuando con la estructura interna de Abona Shantar y, consecutivamente, con todas las inteligencias mayores de la creación administrativa. Lo que muchos canalizan como la divina presencia no es más que la red neural de emisión y compartición de la fuente, que todo lo es en el contexto universal, interactuando a través de la red de mónadas y sus fractales hasta llegar al alma, compartiendo entonces información con los cuerpos biológicos con los que tiene la conexión. La humanidad en la Tierra está totalmente desconectada y dentro de tres boyas de cuarentena, definidas como barrera de frecuencia, desconectada de su divina presencia. Cada superuniverso posee su propia red cósmica de información y, por lo tanto, una conciencia cósmica que contiene las referencias y las prerrogativas del consejo evolutivo y existencial de cada centro administrativo que constituye un superuniverso. Podemos definir, por lo tanto, que el Boronandec Star Red representa la conciencia de Orbotón, desdoblada en miles de fractales ligados a la administración de ese superuniverso y sus diferentes realidades y estructuras. El concepto de evolución no existe conforme a la percepción humana, pero lo que se entiende por evolución son las diferentes experiencias que resultan en el aprendizaje a través de la experiencia de las almas dentro de la gran diversidad biológica y neurológica. La densidad existente en cada universo y su carga gravitacional y densidad atómica definen el entrelazamiento cuántico de cada cuadrante, lo que propicia el entrelazamiento de las realidades paralelas y el transporte del espíritu y sus fractales de alma entre los cuadrantes, ampliando la red de experiencias encarnacionales y su capacidad co-creativa. El superuniverso de Orbotón está dividido en 144 dimensiones. Los múltiplos de 12 generan matrices de geometría sagrada, donde la energía morontial establece el flujo factorial de la red neural, definida como divina presencia o red tachiónica mayor. Este factor es importante para la secuencia de estudios, ya que el Boronandec Starred, miembro del Consejo de los 21 Boronandec de Abona Shandar, hizo cambios estructurales importantes, previendo el futuro en determinados cuadrantes internos, donde con el tiempo diversos hijos paradisíacos desarrollarían programas de elevada dualidad, ocasionando, lamentablemente, serios problemas en el flujo existencial de millones de mónadas. Los hijos paradisíacos atravesaron el flujo tiempo-espacio del núcleo Abona Shandar, para tener nuevas experiencias y aprender. Sin embargo, sin experiencia sobre el universo que estaba siendo creado, se desdoblaron y se entrelazaron con sus hijos y sus creaciones. Lo que resultó en el aprisionamiento parcial de su red neural, dentro de la elevada dualidad, que se formó en el movimiento del flujo co-creativo. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos. Gracias. 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 Gracias.